En septiembre, las tardes son para ti. Te invitamos a un interesante viaje por el mundo, donde disfrutaremos las maravillas del reino animal. Descubriremos cómo cuidar nuestro planeta de una forma divertida. Y aprenderemos tips y datos sobre todo lo que nos rodea. Las tardes son para ti. Acompáñanos de lunes a viernes desde la una de la tarde. Vale por ti. Vale TV.